Y la verdad que felices porque, bueno, los instructores que están acostumbrados a trabajar acá con nosotros, tanto Gaby como David, propusieron hacer esta clase más abierta, con otras posibilidades, invitando gente de Rosario, de los alrededores, y trayendo también instructores invitados. Así que, bueno, una genialidad. Muchísima gente, se sumó, así que, bueno, disfrutando, nada más que para disfrutar está bueno el momento de Zumba. Bueno, bien decías, la verdad que la concurrencia es espectacular, las chicas disfrutando a full. Sí, yo siempre digo que la clase empieza de Zumba y nunca se sabe cuándo termina, porque más cuatro instructores que están arriba del escenario van a querer bailar muchísimo. Así que, bueno, está buenísimo brindarles el espacio y que la comuna siempre garantice que tengamos este tipo de actividades. Bueno, y aparte es una actividad que de por sí, por supuesto, lo sabemos, ha estado desde siempre, durante todo el año, funciona regularmente, y además va a tener de alguna manera un espacio en lo que están armando para el verano. Sí, por supuesto. Nosotros siempre de todas las actividades tratamos de permanecer, de que sea un espacio íntegro para todo el año. Y bueno, como todos los años, seguramente después de que terminemos este tipo de actividad, que es en un salón, un espacio cubierto, pasaremos a las brillantes clases de Acuazumba, así que todo el verano va a haber disponibilidad también. Ya prontito vamos a ir lanzando las inscripciones, así que bueno, ir preparándose para el verano y la idea de que la inscripción la vamos a hacer como siempre, el pedido fiaciente de traer el certificado de aptitud física, de poder disfrutar con eso y que todos tengamos las cosas en regla y que podamos disfrutar del espacio. Aparte lo que es también la actividad de Acuazumba, bueno, es para todo tipo de edades. Sí, la verdad que eso beneficia muchísimo, todo lo que es en el agua, al no tener impacto, al poder tener esta disponibilidad corporal, que a veces hay personas que no se sienten tan cómodas en el piso, el agua lo favorece muchísimo, así que hay que animarse. Bueno, hablando de animarse, ¿te animás ahí unos pasitos? ¿No te sumás al grupo? En un ratito me sumo, me sumo. Estoy ahí media así como que esperando a ver... Hay que seguirle el ritmo a los profes. Sí, pero es brillante, nos gusta, nos gusta bailar. A todos los docentes siempre, más que nada con la educación física, el baile nos atrae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!